La categoría primera, Gabriel Velázquez, Rosario Santos Café. Vamos a ver el grupo Velázquez. Primera división, Rosario Santos Café. ¡Fueros aplausos para el Gabriel Velázquez! Rosario Santos Café. La categoría primera, final puesto, participante número 13, de Rosario Santos Café. Gabriel Velázquez, Jorge Velázquez, para él. Al podio, Gabriel Velázquez, Rosario Santos Café. A mostrar los músculos, que a ver que salgan las fotos, Mercedes, Copa Físico-Culturismo.